¡Hola cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es día jueves, lo que significa Dr. Stone. Y hoy ya les subí el capítulo número 1, así que se lo tengo por aquí, se lo quieren ir a ver. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban y me sigan mis redes sociales y todo eso. Me ayudaría un montón. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 2 de Dr. Stone, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Un poquito más, un poquito menos. En lo que quedamos en el capítulo anterior, de las bombas de sonido creo que le dijeron. ¡Píquenla! ¡Corren! Empezamos con el opening. Esta vez vamos a escuchar el ending porque en el capítulo anterior pusieron el opening al final. Creo que en la primera temporada también habían hecho lo mismo, la verdad es que no estoy muy segura. Pero está guapo. O sea, no sé, en verdad me gustaban mucho más los openings anteriores, eran como más modidos. Este es como más tranqui, pero bueno. No quiero mirar mucho los openings, cabros, porque cada vez que lo veo es como que hay cosas que... Creo que hay mucho spoiler. Creo que es primera vez que digo hay mucho spoiler en un opening, aunque siempre hay mucho spoiler en los openings, pero a veces no lo entiendo. Pero creo que esto es como muy explícito, no lo sé. Empezamos. Línea directa. Me gusta este sonido de cuando muestran el capítulo. Me trae recuerdos a algo, pero no sé qué. Voy a pensarlo bien. Tipo, hombre. Todo va de acuerdo al plan. Allá va Kohaku. ¿Enfrentamiento? Así tiene que ser. Revisiones rápidas. Nada, hay que pensarlo demasiado. A veces pensarlo demasiado no sirve. ¡Pum, pum, pum! Y va por todas. Yo pensé que solamente iba a hablar con ella, así como decirle algo, pero ¿no pensé que la iba a atacar? ¿Mueva una chora? Hmm, practicaba gimnasia. Qué linda. Exactamente. ¿Cómo? Ah, bueno, bueno. No uso la parte afilada. Porque Kohaku es la mejor, ¿eh? Ahí debería tirarle alguna red o algo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? Microondas. ¿Nivel 2? ¡Ah! Explosión de luz. ¡Wow! ¡Tanto tiempo! ¡Mega Senku! Algún día deberíamos hacer uno de estos experimentos. ¿Se acuerdan que la temporada anterior les había dicho que íbamos a hacer la Senku cola? Todavía no lo hago, pero podríamos hacerlo, ¿ah? Ok. Yo creo que mis papás no lo saben, pero bueno. Atrapada. Que no te estoy tocando nada, ¿eh? Amárrenla. ¡Es obvio! ¿Por qué no se tiró el loco este? O... ¡Obvio que se iba a zapar de Senku, sí! Bueno, bueno. Pero, pero... ¡No hacen nada! Es cuestión de habilidad. Ya se les arrancó... Ya los conoce. Se los sabe hasta sus nombres. Ya, bueno. Se sabe hasta los nombres de personajes que ni yo me sé. Los va a pillar. Pero agárrenla. En vez de quedarse mirando. Ya está viendo todo el plan. Esto es malo. Pero agárrenla. ¿Por qué se quedan mirando? Estúpidos. Pero... Ginro, ¿por qué no hacen nada? O Ginro. Ya me confundí cuál era el cual. El dogo. Ustedes son más huevos. No, ¿cómo se quedaron viéndola tanto rato? Nanay. ¿Hay otra opción? ¿Qué? ¿Y eso? No sé qué es, pero se ve interesante. ¿Ya estamos en la mitad del capítulo? ¿Es como algo de luz ultravioleta? ¿Alguna hueá así? O sea, no sé. Me lo estoy inventando. ¡Ah, sí era ultravioleta! Chicheñol. Para allá vamos. Está como interesada. En los movimientos que hizo Homura. Puedo cortarle la cabeza. Yo creo que sería lo más lógico. Matarla es lo más fácil. Excelente pregunta. Quizás se sienta mal después de matar gente. Bebé. Linda, te quiero mucho, Kohaku. Necesita que alguien se lo diga. Como que la pongas firme. No le importa a nada. ¡Teléfono! Es porque Homura va para allá. Es una señal. ¡Ah! ¡Qué nervios! Hacerse los hueones. Hacerse los locos. Excelente plan. Bien pensado, Woody. Justo se me cortó y dije que era como un saco de dormir. Por si es que no se alcanzó a escuchar. ¡Código Morse! ¿Y se lo sabe? Yo no sé nada de código Morse, cabros. Me acuerdo que una vez me lo enseñaron en el colegio, pero... En verdad no me acuerdo de nada. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! Impactada. ¡Eh, eh, 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 eh! Tienen que atrapar a esta... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Ahí la van a tirar abajo. ¡Uh! Ahora sí, agárrala, por favor. Que no sea Senku. ¡Ay! La salvaron. Porque no vamos a matar a nadie. Ya, pero ahora agárrala bien. No sé, te voy a arrancar también. Me gusta este método. Es genial. Pero mira, la tiran... ¡Hombre! ¡Asegúrense! Ah, bueno. Ahí la... La atraparon. ¡Yay! Todo funcionó. ¡Qué buen plan! Me gustó mucho. Estuvo genial. De verdad. Muy buen pensado. ¡Calla, Krom! No hagas ruido. Silencio. Estás en base enemiga. ¡Qué mierda! Números. ¿Ah, sí? ¿O sea, es el siguiente? Debe tener... Debe tener... Ah. Exactamente. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Aunque suena como bien hardcore, pero... Es lo más lógico. ¡Qué weón! En la guerra y el amor todo se vale. Algo malo va a pasar. Alguien que conocía. Se metió... Gin. Es alguien que conoce. Mira, y se le metió en frente a Magma. ¿A Gin? The best. ¿Será un amigo? ¿Su hermano? ¿Su amigo de infancia? ¿Algo? Claro, una solución buena. Que todo salga bien, pero sin asesinar a nadie. El camino más difícil. No, bebé. Kron, te quiero. ¿De quién? ¿De Senku? Creen que está muerto. Se supone. Tiene que ir a verlo para que se sienta como real. Va a pasar piola, tranqui. A Magma no le importa nada. El weón es fuerte y ya... ¡No! Hizo sonido. ¡No! ¡La cagaste, Magma! ¡Escóndase! ¡No! ¡Esto está mal! ¡Lo van a pillar! ¡No! ¿Pero weón? ¡No! ¡No! ¡Gien! Ya vino el maldito. Él, él es... No sé quién es, pero... ¡Oye! ¡Está lindo! ¡Está guapo! ¡No! ¡Hanzacada! Pero por lo menos no se dio cuenta que algo raro había en la tumba No, la mejor pareja La mejor pareja ¡Ay, sí, cabros! ¡Qué hueá! ¡Tayu está mamadísimo! ¡El momento me he esperado por toda Latinoamérica unida! ¡No, bebé! Va a llorar ¡No, lindo, Tayu! ¡Te quiero mucho! Ya no llores porque si tú lloras yo lloro ¡Yosurija está tan linda! ¡Ay, igual que no llorar, cabrón! ¡Te lo juro que sí! ¡Qué lindo! ¡Qué buen capítulo! ¡Ending! Me emocioné, me emocioné Se me pusieron los ojitos llorosos ¡Qué tierno! Al fin, al fin se escuchan después de tanto tiempo Todo el plan está saliendo bien Ojalá que siga saliendo bien, cabros ¡Qué buen capítulo! Estuvo muy lindo, muy emotivo, muy genial ¡Qué guapo! ¡Qué guapo todo! Oigan, me corté la chasquilla Perdón si me quedo media fea Oye, el ending está bonito Oye, el ending está bonito Me gusta la canción ¡Me gusta la canción! Es más, siento que el ending suena más como opening Que el opening que tenemos nuevo Suena genial Sí, bueno, el ending está muy bueno Parece más opening En todo caso, los endings de Duster Stone Son todos buenos Contando este ahora A ver cómo se llama el próximo capítulo Los muertos llaman Y el aviso del final Como siempre Bueno, cabros En fin Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado El capítulo fue súper emotivo O sea, me siento muy muy feliz Que Tayu con Yuzuri Al fin se hayan hablado con Senku Después de tanto tiempo Todo salió bien El plan fue genial Me gustó como atrapar una humura O sea, en realidad Todo estuvo bien Me gustó un montón El capítulo estuvo muy lindo Y muy genial, por cierto Y nada, pues solamente queda esperar A ver qué onda con Gen, Chrome y Magma Que espero que ese minito nuevo Que apareció no los pille Aunque seguramente sí los pilla No sé, vamos a ver qué onda El próximo capítulo Y eso solamente queda esperar Hasta la próxima semana Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre soy súper activa En nuestras redes sociales Les recuerdo que tengan Un trazo de dibujitos Por si me quieren seguir ahí Me ayudaría un montón Que me sigan en esa cuenta Y por último les dejo mi canal de Twitch Que hacemos directo De lunes a sábados A las 20 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno, no tengo nada más que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Vos dale y ponelo bueno ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!